¡Que de todo el mundo! ¡Oíste! ¡Ey! ¡Sigue! Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito Todo lo que tú me digas Tiene que ser bailar, tiene que ser melo Tiene que ser bailar, tiene que ser melo Si me pones el bocado en la boquita No me dejas criticarte con mi tanga ¿Por qué acaso se te espalvula la vista Al mirar mi bonita mini palma? Tiene que ser bailar, tiene que ser melo Tiene que ser bailar, tiene que ser melo ¡Ay! ¡Es alto! ¡Con la sonora tropical! ¡Ay! 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 Todo el mundo se está paracenando ¡Te mire, muchachos! ¡Cargacha! ¡Coco a poquitos! ¡No nos vayas a detar! ¡Cargacha! ¡Coco a poquitos! ¡No nos vayas a detar! ¡Coco a poquitos! 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 Eres tu novia bien, mis amigas te están burlando, por puras cosas de él Cargacha, pa' su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Cargacha, pa' su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, pa' su pasito, no nos vayas a dejar Mire muchacha, si no me arrepiento y pa' que con mi abervo soy yo de mi calante A que sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, pa' su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Cargacha, pa' su pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poca a poquita, no nos vayas a dejar Cargacha, pa' su pasito, no dejes de tambalear Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mucho cambiaría No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gasta de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mucho cambiaría No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gasta de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste La polvo viene arriba haciendo palmas Eh, la polvo viene arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Palmas arriba Música Fui, tu gran amor Tu hueco en tu cuerpo Tu amanecer Tu amanecer La compañera de tu ayer Mi alma y mi vida Me comentó Mi soledad Dame tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Música 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 Y se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se ha acabado Resistir no valgo nada Música 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 Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuvo entre mis manos Que ahora eres de mi hermana Música 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 Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hace que brote la cabeza No me importaría Que ni te piense todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Música Música Cantando con mis amigos Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que le sirvan otra chela Que esta noche no se para Que no fuera madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hacer que brote la cabeza No me importaría Mi vida empieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Música Música Si el loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hacer que brote la cabeza No me importaría Dijica que si esta, te mente Dijica que ya está Quise bingana Toda que se me queARA Música DJ Luzre Música ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este puerto que fue tuyo placer para amarte mañana Ya no te mueves los labios y me ensinúes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo soy yo que te deseo a morir y que informes que es la última vez El orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando mi amor es así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me morí Música 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 Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Lina, emoción es buena. Cucita, agua, ritmo, tema. Eta, como gira es buena. Mientras, pa' que se menea, pa' que se menea. Y un saludo para todos mis seguidores. Máximo respeto, las campanas del Zopilla. Yes, yes, in the area. Cumbia, solidero, solidero, solidero nacional. Solidero nacional, tarareando al compás. Salido del barrio, bailando al compás. Solidero nacional, tarareando al compás. Salido del barrio, un mega mexicano. Un mega mexicano, un mega mexicano. Un mega mexicano, un mega mexicano. Eta, pa' que se menea. Eta, pa' que se menea. Eta, pa' que se menea. Y para ti, güerdero, mario. Dalo y sus cuatro puertas mágicas. GUEZA! Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra jornada Si, claro que estoy llorando No es que te has esperado, si sin una fiesta como despedida A volverte de paz, esto es todo mi vida Y a irte me vaya con un bonito pedirle adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Muy feliz de mí, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar, te acuerdas que voy a brincarme A pesar de ser el suelo, por mí te lo juro Vengas a pedirme perdón y no dudo Que me fijaras por un beso en mis labios Que me trocaran, que me toque mis manos Que voy a acosar cuando vengo llorando Me voy a volar, ya que vengo arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Que me declaro tu peor enemigo Y no te merezco por abandonarme Es que al volverte mande A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Por ser que te esperabas que hiciera una fiesta Como te esperabas que hiciera una fiesta Como te esperabas que hiciera una fiesta Como te esperabas que hiciera una fiesta